A mi esta para jugar con Marco Estoy solo Che Marco y que onda Si esta casa No hay nada amigo No hay nada Esta para adelantar Esta para asegurar 2 y 2 Vamos role Me quedo aca En la casa de la derecha si hay gente no? No 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 es el auto de respawn no mas No no es el auto de respawn no mas Y al frente hay un auto de respawn no mas en la casa Yo cruzo con role tranquilo Dale dale Yo me quedo aca en el galpón de De Yoru Me meto aca Mira Corsaker Hay bus ahi gatín Balas necesito amigo De el? 5 Yo te trope un par Se ropa ustedes chicos Estamos peor De 60 Vamos de una Si 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 Vengan chicos Para mi despues de ahi tenemos la salida para la montaña Claro no la dudemos chicos Si para mi vamos Vamos todos por fuera y entramos en la calle al medio Si si por derecha No por derecha Por este lado Mira hay un ship Y el auto que esta ahi en la triple esa Un ship yendo ya un Dacia tambien Seguimos no perdizamos no perdizamos seguimos seguimos Claro seguimos seguimos Amarillo amarillo Ojo que se pudieron haber movido para aca eh Choco el primero Se escucha algo? No en este no Llego el segundo Llego el segundo entonces Ay No pasa no? Esta sin lutear creo Hay 2 D toca La piqueo Hay que verlo con el Axel amigo 2 y 2 a seconda Dale yo juego aca al medio Juego aca al medio Compemos 2 y 2 por si hay que curarse chicos Algo de emergencia rapido se cura en el lock Yo confio en el rem amigo que no vaya a caer como un pelotudo amigo Tranqui de veces Ahí hay DP de aca chicos Acá hay curatame con esto Justo ahí hay curatame con esto Pero esta el tercero vale Insisto de esto para bancarlo un poco mas Voy Estoy con una no mas Choca Choca otro auto Tranqui marcado No queda uno chicos Noqueo Noqueo otro? Noqueo otro? Ah le pegué una bastante afuera Afuera le pego bastante chicos No le pego bastante chicos Nos tiramos Marco Vamos Al tercer piso me noqueo estoy con vos rolling Uh tengo una gato Sigue tirando para atrás Sigue tirando para atrás Sigue tirando para atrás Veni 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 Me tengo que curar ahí se me cago tiro el ojo Tranquil, estoy reviviendo al Rema yo El pingüino como no mira Pegate de uno con el chico Muerto muerto esto muerto Buena gato Noquearon de lejos dos noquearon Ojo a los pixeles Gordo ahi Si 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 Voy a hacer un humo para que lo tiemos Marco Utilidades looten chicos si pueden Uy Yo estoy centro amigo No si estamos todo centro Ahora podriamos Podriamos Hice un humo en la caja de que mataste vos Abajo hice humo Rema cuantos que tenis remita Tres Tiremos uno por la ventana gato Si si igual no 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 Uy Uy No choca no choca No 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 Pasó otro Casi noqueo aca Te estés mirando vato, vos si tenés emergencia subís ¿Dónde está? ¿Dónde está Axel? Abajo nuestro En el cuarto Voy a noquear eh Están ahí en ese cuarto de la izquierda Son con todo creo Ay mirá lo que me pega amigo Me tiro por fuera Tal, voy Lo maté, lo maté, lo maté Ojo de arriba Están haciendo humo aca, se van a pegar aca chicos A las ventanas, humo a las ventanas Si creo que si Van a venir por izquierda Marco Acordate eh No me cante yo, yo estoy apuntando por izquierda Yo también Me maté de arriba Están ahí metes Me maté de abajo Me maté de abajo, me maté de aca Lo maté de abajo Ya esta quedando arriba, vayamos viendo la zona de arriba Utilidad de ahi atrás de Rema, en el donde lo mate Tenia detto, humo, molos, si, todo, todo tiene Lo cerro, no cerro a mi, lo cerro chicos Crucen con role, aseguremos el cruce amigo Hice humo para que crucemos chicos, para que crucen seguro acá abajo Hiciste otro mas? Todo lo humo, todo lo humo chicos, todo lo humo Estoy con 11, yo estoy con 9 Listo, pues si es que tenemos que subir Yo ya estaria para abrirme derecha amigo, no se si hay alguno Me puedo pasar al otro edificio? Eh, todavia no gato Estan todos clavados arriba Ful izquierda estan clavados tambien Capaz se pelean ahora, vi gente avanzando full izquierda En ese humo, miren que hay un humo y iban avanzando Pasé para este lado chicos 40 segundos, voy a jugar aca todavía yo Se estan pegando a este, se estan pegando a este chicos No podemos cruzar contigo maricon Por que gato? Si yo hice humo Me pegan al palo difícil de hacer Cague a palo 1 Fuera Fuera Fue todo Fuera Arriba Tres de arriba Hagan lo humo hacia arriba chicos Tres nomas arriba, man. Si, si, si. Si puedo recetar con algún booty. Este es flama. Ah, le pegué critico blanco a uno. Voy a knocker uno. Knocker, knocker, knocker. Nada de cover, nada de cover, nada de cover. Salí, ya salí con humo y todo. Vayan, vayan, por derecha. Yo no que derecha, va a curar derecha. Y hay otro izquierda, full izquierda por ahí. Knocker, knocker. Knocker, knocker, knocker. Queda uno curando. Ahí está, tocálo, bro. No se ha curado, no se ha curado, no se ha curado, no se ha curado. Bien, chico. No, chico. Que partidita, eh. Mal, amigo. Al que tenía adelante lo cagué a tiro, amigo. Menor que el otro, güey. Por esa guasa que por complición no tenía vida, güey. Bueno. Viste como salieron por izquierda, muerco. Amigo. Lo último. Los del buggy, cuando salieron por izquierda. Ah, sí, sí, sí. El que me colgaste le rompimos todo, amigo. Y lo último.